Hola, buenos días a todos, aquí andamos, esperemos que estén muy bien el día de hoy, que hoy es día domingo, domingo fin de semana y pues aquí ando, yo voy a hacer ahorita unas tortillas, estoy haciendo unas tortillas para almorzar y que voy a hacer un menudo ahorita también, ya se está cociendo, nada más que fue mi esposo traer este chiles, chiles guajillos que no tenía y fue a traer a la tienda, para ahorita hacerlo, miren aquí les voy a mostrar y pues todos bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ver que sale el día de hoy, a ver que puedo grabarles, que todos estén muy bien y los invito para que se suscriban, si no se han suscrito aquí a este canal, los invito para que no más les escuchen suscríbete ahí, y miren aquí les voy a mostrar, estoy haciendo unas tortillas de maseca azul, miren, y aquí ando haciéndolas, y por aquí, por aquí tengo ya cociendo el menudo, ya casi, ya está suavecito, nada más que yo que estoy esperando los chiles guajillos para ponerle el chile guajillo, para ahorita almorzar, hoy el día amaneció nublado, está bien nublado afuera, anoche estuvo lloviendo toda la noche, y ya ve, a veces está, pero lo bueno que no está tan fría ahora, está, está bonito el día, y pues ahorita aquí andamos, ando haciendo las tortillas para almorzar y, y ahorita a ver que más sale, y pues miren aquí ya quedó listo el menú, nada más le molí ajo, y para cocerlo pues nada más le puse cebolla y ajo y sal, y ya quedó bien suavecito, aquí estoy listo, haciendo las tortillas también, unas tortillas azules, y miren por aquí ya está listo el menudo, aquí está la cebolla picada, unos chiles tostados, limón y orégano, y una coca bien fría ahorita, la cebollita, y ahorita el limoncito y el orégano, provecho para todos, tienen que, bueno vamos a almorzar hoy domingo, jajaja almorzar ya, bien tarde ya son las doce, las doce del día ya que haces comida, bueno pues voy a cantar una canción, a ver si por alguien ve, ve mi talento y me descubre, jajaja, no es cierto hay que cantar una canción a ver como sale, para pasar el tiempo ahora, a ver que tal, oh no no Que creías que toda la vida te vas a dar cuenta No creías que ella decidida te mandara a mi amor Pero sigues llegando borracho y hasta sin el gasto Y a mis hijos nos van asustando Y me das malos tratos Te invitas a mi casa y a mi casa Y ya tus paletas están en la puerta Anda, vete a donde tú quieras Porque esta es mi casa y ahora largas trenas Que Dios y yo me condena Todo lo hago por una defensa de lo más sagrado Antes muerta que ver a mis hijos Sé que tus ejemplos Y en las manos de mi crucifijo Dejo los papeles de mi casamiento Y en mis bocas a mi casa y a nuestras Y ya tus paletas están en la puerta Anda, vete a donde tú quieras Porque esta es mi casa y ahora largas trenas Listo A ver como que ahí quedo más o menos A ver si por alguien me descubre, verdad? Algun este... Que ande buscando talentos No es cierto, hay que pasar el tiempo Que alegrarse el rato... El día un ratito No es cierto, hay que pasar el rato... ¡Suscríbete al canal! 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 Pobre de mí, ay corazón, pobre de mí, no sufras más, cuando sufres mis pechos quedaste tan solo por ti. Pobre de mí, ay corazón, pobre de mí, no sufras más, cuando sufres mis pechos quedaste tan solo por ti. Pues me alejaste, pobre Dios, si jamás te vuelvo a ver. Diosito santo, tú bien sabes que lo quiero como se quiere. A un amor que es el tío, hazlo que vuelva, porque yo sin él me muero, pues te alejaste, sabe Dios. Si jamás te vuelvo a ver. Música Si querés por ti suspiró, qué mala suerte, el haberte conocido, pues te alejaste, sabe Dios. Si jamás te vuelvo a ver. Por donde quieras, que yo hoy siempre te busco, con la esperanza, de mirarte solo un momento, yo no te pulpo, de sentir lo que ahora siento, pues te alejaste, sabe Dios. Si jamás te vuelvo a ver. Pues bueno, ya les eché unas canciones, a ver si por ahí alguien está buscando, descubriendo talentos. No es cierto, hay que pasar el rato cantando para sacar el fúa. A ver, ¿quién se acuerda de esa canción? Cuando abraz los ojos, ya estaré muy lejos. Cuando abraz los ojos, no guardes la caridad que te dejo en el muro. No quiero que seas un instruyente Este fue el fracaso a pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios Abrirás los ojos, llenando con pasión Seguirás dormido mientras yo me voy Cuando amas los ojos y me quieras abrazar Hallarás de tu hijo que ha quedado en mi lugar Pero en esta carita Yo te reto el corazón Amor, renunciar a ti es como renunciar a la luna ¿Y sabes por qué? Porque dejo la vida contigo Sí, yo sé que llorarás Y eso me duele Pero no me duele Porque vamos pensando en ti en esa mañana Que hará él otro amor Y él dijo que tanto deseamos Y que no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si tu llanto me pareces El futuro me bendecirás Y recordarás una noche Esta noche llena de amor De lágrimas, de Dios amor Y recuerda que es cierto Y si pierdes el sol que te dejo como el Dios Abrirás los ojos Que el amor o compasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando agarras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás en tu bello Y aquí no me olvidar Pero en esta carita Yo te dejo el corazón Miren ahorita llegó mi esposo de la tienda Y este te puede traer carne Para preparar la carne seca Y aquí el otro compra las bolas grandes Y él la rebana en la rebanadora Y eso fue lo que trajo Hortales y señor Lo demás que trajo También trajo una bolsa de papas Y unas cucharas Miren que Todas mis cucharas ya no tenía Me compro paquete de cucharas Y un paquete de tenedores No sé, a veces los tiran a la basura Y me trajo unas piñas también También bonitas las piñas Para hacer el jugo en la semana Y te trajo también una caja de jitomates Una caja también bonitas Bien macizas Yo que ocupaba mucho Yo la otra vez que trajo La otra caja De cuando no la vamos a terminar Pero Si se terminó rápido Y te trajo una bolsa de limones Una leche Y un queso Este queso Lo reparto en bolsitas También lo meto a congelar Y ya cuando lo ocupe Pues lo voy sacando Conforme lo ocupe Y así les digo Esto fue a la tienda Y fue a traer esto Y yo le hace ratito Piqué esta fruta yo Mango y jicama Para que ahorita coman Para que estén comiendo Se la comen Porque luego Usted ande echando a perder Y no se la comen Y por eso ya la pele Y la La piqué Para que se la coma Y pues ahorita Ahorita este Ahorita voy a ir a traer Una pizza Para comer Y yo creo Porque ahora No hice No quieren comer Otra vez Menudo Y ya comió Menudo Que si a poco Otra vez Va a comer Menudo Luego Pues ahorita Voy a traer Una pizza Y yo creo Para que coman Y ya Y ahorita Ya está Son las Son las Que van a ser Las 5 de la tarde Ya está Ya por estar Ahí cantando Ya se me fue El rato Pues es que Esta vio Y llueve No había Nada que hacer Pues ya Para entretenerse Bueno pues Ahorita Ya aquí Llegué a la tienda Vine a la Costco Ahorita voy a llevar La pizza Y voy a llevar Unas aguas Que mi esposo No me acordé De decirle Ahorita Que fue a la otra tienda Pero aquí En esta tienda Ahorita Me las voy a llevar De aquí Está bien nublado Está fresquecito I might be lost Y ya salí de la tienda Miren Ya vine a recoger Las pizzas Y compré Un Un yogur Para hacer Los smoothies Natural Y Compré Unas aguas Ahora si Está el clima Por acá Miren Está nubladita Ahorita Aquí está la pizza Miren Compré Dos De peperoni Las dos Esta va a ser Nuestra comida El día de hoy Ya traemos A la dulce Del salón De belleza Mirenla Con su pelo Muy cortado Dulce Ya le tocaba Que venir A cortar El pelo Mirenla Mirenla Mirenla